¡Cuánto rico me lo regaló! ¡Cuánto rico me lo regaló! ¡Que me pego! ¡Como la costa está viento, y a la costa está divina Térebro, Honduras, Chile con Argentina Salomá, Catre y Nassalunga, Ecuador, Pili, Lugina Y Uruguay con Paraguay, que pánamos Costa Rica Bolivia y Doña ha llegado, Brasil ya está al camino El mundo se está sumando, a las que están abonucados ¡Que se me quino con Buenos Aires! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!